hola qué tal amigos bienvenidos a esta nueva clase de word intermedio en esta clase vamos a aprender a activar el comando de voz para que word lea para nosotros todos los textos que nosotros queramos ya sea porque no tenemos tiempo o porque estamos realizando otra actividad y queremos que word los lea por nosotros bueno tenemos dos formas para poder activar esta función antes de mostrarles las dos formas que tenemos para poder activar este comando les voy a mostrar cómo funciona he reflexionado largo tiempo sobre lo que podría deciros hoy y me gustaría contaros cómo sucedió que una pequeña nada que al nacer pesaba un kilo ha llegado a encontrar su camino en la vida y de qué forma aprendió a transitar muy bien la primera forma la vamos a encontrar en el menú de arriba en el menú principal en la primera ficha que dice archivo vamos a darle clic y vamos a bajar hasta donde dice opciones cuando se nos despliegue este menú vamos a ir a personalizar cinta de opciones luego vamos a ir a esta opción donde dice comandos más utilizados y vamos a desplegar el menú en este menú vamos a seleccionar todos los comandos y luego vamos a ir a buscar un comando que se llama leer vamos a bajar hasta la letra l para encontrar el comando que se llama leer muy bien aquí encontramos el comando de leer que en inglés es playback t play y tenemos que pasarlo para esta columna del lado derecho para que se nos refleje en el menú principal para poderlo hacer vamos a seleccionar en esta columna de la derecha inicio y vamos a crear un nuevo grupo cuando se nos active el nuevo grupo vamos a seleccionarlo con clic izquierdo sostenido y lo colocamos en la parte de arriba soltamos le damos clic derecho y le vamos a cambiar el nombre vamos a colocarle lector de texto vamos a darle en aceptar vamos a seleccionar el lector de texto y en la columna de la izquierda donde está el comando leer lo vamos a seleccionar y se nos habilita esta parte de acá donde tenemos que darle agregar ya tenemos el nuevo grupo y el lector de texto el comando ahora vamos a darle en aceptar y quiero que observen en esta parte de acá arriba en la parte izquierda alta como nos aparece el comando de una vez vamos a darle en aceptar y acá nos aparece el comando leer cómo vamos a hacer para que lea toda esta frase o lo que queramos que lea solamente vamos a seleccionar lo que nosotros deseamos que lea el comando seleccionamos esta parte y le damos en leer he reflexionado largo tiempo sobre lo que podría deciros hoy y me gustaría contaros cómo sucedió que una pequeña para detenerlo le volvemos a dar clic si queremos escuchar todo el texto simplemente le vamos a dar control y nos selecciona todo el texto y volvemos a darle play he reflexionado largo tiempo sobre lo que podría deciros hoy y me gustaría contaros cómo sucedió que una pequeña nada es una buena opción para poder leer textos vamos a mirar la segunda forma y la más fácil para poderlo activar muy bien para activar la segunda forma simplemente vamos a escribir en el teclado del siguiente comando vamos a escribir control alt y la tecla espaciadora he reflexionado largo tiempo sobre lo que podría deciros hoy y me gustaría contaros cómo sucedió que una como podemos observar en la parte derecha se nos activan unos comandos similares a los que aparecen en todos los dispositivos reproductores de audio entonces está el comando anterior el comando siguiente y el reproducir simplemente nos posicionamos con el clic desde donde nosotros queremos que empiece a leer el texto por ejemplo voy a colocarlo en esta parte y le voy a dar play y me gustaría contaros cómo sucedió que una pequeña nada que al nacer pesaba un kilo ha llegado a encontrar su camino en la vida y de qué forma aprende voy a pausarlo y voy a posicionarme desde el principio y le voy a dar control e para seleccionar todo el texto y le voy a dar play de nuevo he reflexionado largo tiempo sobre lo que podría deciros hoy y me gustaría contaros cómo sucedió que una pequeña nada que al nacer pesaba un kilo ha llegado a encontrar su camino en la vida y de qué forma aprendió a transitar si deseas hacer el curso completo de word intermedio te voy a dejar esta lista de reproducción en la descripción del vídeo y también en el primer mensaje fijado acá arriba también en la parte de arriba de este vídeo te voy a dejar el enlace directo para que vayas y hagas el curso completo muy bien amigos hasta aquí esta clase espero que les haya sido de gran utilidad recuerden que les habló marcelo garzón que tengan una excelente vida y los veré en un próximo tutorial de este curso de word intermedio para que vayas y nos vemos en el próximo tutorial de este curso de word intermedio que la gente ya está en el próximo tutorial de este curso de word intermedio Gracias.